Y largas, ya ya cuquita ya, bueno Hola Youtube, bienvenidos al mundo de Camila Muchísimas, muchísimas gracias por estar nuevamente conmigo Y te invito a suscribirte si aún no lo has hecho Dale, te voy a esperar Recordarte que me sigues en mis redes sociales como son Instagram, Facebook y Twitter Van a estar apareciendo mágicamente por aquí abajo Así que corre, corre a suscribirte Ah, y también tengo TikTok Mis amores, y en el video de hoy vamos a estar haciendo un video que ustedes me han pedido Oye, pero me han pedido con ganas Cami, haz un video 24 horas de mamá Cami, 24 horas tú con un bebé Y bueno, no había bebé, pero ya hay un bebé Así que por el día de hoy vamos a estar adoptando a Cuquito Si no conoces a Cuquito es que tú no me estás siguiendo en Instagram Vamos, vamos a ir a buscarlo Y bueno, vamos a ir a buscarlo Y bueno, vamos a ir a buscarlo Y bueno, vamos a ir a buscarlo Mis amores, y nuestro invitado especial para el canal ¡Ya llegó! Cuqui, mira para allá para la cámara de ti Esto van a ser unas 24 horas muy, muy largas Ya, ya Cuquito, ya Bueno, vamos a empezar dándole el almuerzo 15 minutos más tarde Y ya estamos listos para darle la comida a un bebé ¡Sami! Cuquito no se llama Cuquito Cuquito se llama Sammy Y él va a comer este delicioso puré Con su agüita Cuquito te lo vas a comer todo lo que tía te dé Yo no me voy a comer nada Ok, aquí vamos ¡Deseenme suerte! Según las instrucciones que no venían con él Hay que revolver esto primero Y él no me está haciendo mucho caso Cuquito Salud, mi amor Salud, Coco Un trencito, un avioncito Esto no está funcionando ¡Muy bien, Cuquito! Se lo estás comiendo todo Toda esta comida que te preparó tía Creo que ya no quiere Mis amores, ya hemos terminado de darle la comida a Cuquito Miren, él se lo come todo, 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 todo Y ahora creo que le va a tocar un baño Porque quedó un poquito muy limpio ¡Ay! Vamos a bañarte, Sammy Que estás muy chucho Mis amores, y ahora nos dirigimos a bañar a Cuquito Que Cuquito no está mucho en bañarse, yo creo Él se quiere quedar así todo sucio Pero primero me tengo que poner el traje de baño Porque no puedo entrar así a bañarlo ¡Miren cómo yo estoy vestida! Cuquito, vamos a bañarte 15 minutos más tarde Un día 8 minutos más tarde Un día 7 minutos más tarde Aunque miras ahora Bueno, vamos a casi Knowles Trez shut Martha ¿Por qué no te hablas inventado? Vamos a secarte ¡Ay, se me escapa! ¡Ese me escapa! ¡Eres muy descarado con tía! ¡Eres muy descarado con tía! Póngase su pamper, no puedo andar en cuero ¡Ay, no, no, no! Ya Coquito está vestido y listo para dormir ¿Verdad, Coquito? Mis amores, y he hecho de todo para que Coquito se duerma Pero no se quede a dormir Nada, vamos a sentarnos a ver No se sabe quién está más cansado Si Coquito o yo Este niño lindo Que nació de noche Quiere que lo lleve A pasear en coche Arrurro mi niño Arrurro mi amor Duerme en este pedazo De mi corazón 346 minutos más tarde Mis amores, miren quién se despertó A buscar merienda Es súper gracioso Porque ustedes me están viendo la ajustada ¿Verdad? Es que él me aguanta por ahí Yo creo que él cree Como que yo le puedo dar pecho ¿Quién se está comiendo una galletita? Me tienen fuera en toda la casa Ahora creo que nos toca jugar ¿No? Los bebés hasta ahora juegan Porque ya es la tardecita Justo antes de irse a dormir Porque se despertó ya hace un ratito Y se está comiendo esa galletita Una galletita con mi tía Porque yo la quiero mucho Coquito pesa más que un saco de papa Ahora vamos a jugar un ratito con su grito Y aquí ya le traigo también la pijama Porque en un ratito ya se va a dormir ya Las paticas muy chicas que yo tengo tía ¿Coqui? Coquito ¡Ay, coco! ¡Ay, coco! ¡Ay, coco! ¡Ay, coco! Pero trae unos juguetes con niños Bueno, nada más tengo dos juguetes Vamos a ver si le gusta Coquito, mira lo que te trajo tía Primeramente No lo puedes llenar de baba ¿Ok? Gracias Este es el pingüino de Louis Vuitton Desde chiquito vamos aprendiendo las manzas juegas Dale, coquito Elija uno ¿Berber o Louis Vuitton? ¡Escógelo! El perrito no nos hace caso Coquito no nos hace caso No estoy en esto Ok, coco Dos juguetes más Un monstruo amarillo ¿Te gusta? Hola, Sammy Y mira a Paddington Coquito Mi amor ¿Qué hacen los bebés de esta edad? Porque estamos haciendo algo mal Sinceramente estamos haciendo algo mal El niño no quiere jugar Pelotas ¿Te gustan las pelotas? Eso sí Coquito Eso no se come ¡Coquito! ¡Ay, coquito! ¡Qué lindo tú estás, papá! Quítame esto A ver Por aquí Quítatelo A ver con esta ¡Coco! Coco Te ves muy gracioso Hay que ponerle la pijama Y acostarle a dormir Pero eso Se lo vamos a dejar a Puchi Que no me ha ayudado en absolutamente nada En estas 24 horas con Coquito Y Coquito ha llorado Ha gritado Bueno, tú eres la mamá 24 horas de mamá Esto de ser padres adoptivos Está siendo muy fuerte para nosotros Coquito se ha comido ya Como 18 tostadas de esas Le hemos tenido que dar Coquito Hay que ponerse ya la pijama Hay que dormir ¿Tú quieres dormir, coco? ¿Sí? Una eternidad más tarde ¿Qué eres, coco? Ya estás enterito Vamos a cambiar a Coquito Y le vamos a poner ya su pijama Vamos a ponerle Vamos a ponerle esta ropita Coquito, hay que mimirte, ¿ok? Vamos a dormirlo A mimir, mi Coquito A mimir, mi amor Coquito no se queda a dormir Mis amores Y yo creo que ahora sí Ya voy a estar despidiendo Este challenge Porque miren esa cara Con la que me está mirando Él no está muy contento De estar ahí Los quiero, los amo Los adoro Espero les haya gustado muchísimo Este video Así como a mí me gustó hacerlo Pero ustedes los quiero Les mando un beso inmenso Inmenso, inmenso Y colorín colorado El mundo de Camila Por hoy se ha acabado Yeah ¡Suscríbete al canal!